Y buenas noticias para las comunidades o para las personas que viven en la colonia Nora de Melgar. Pues hoy ya les vino el agua, pero no el agua potable porque ellos no tienen agua potable, sino que llegaron dos pipas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central para proporcionarles el vital líquido. Aquí son, en todo este sector, son más de 40 familias que se van a ver beneficiadas con el vital líquido. La gente pues está aglomerándose aquí para poder llenar los barriles, llenar los tambos, llenar las ollas, todo lo que puedan ellos acarrear para que los muchachos que llevan las pipas de la Alcaldía puedan llenarle todos estos implementos. La gente pues ha estado pendiente y llamando para que los agendaran en esta semana y que pudieran recibir el vital líquido. Como miramos nosotros acá, esta es una de las colonias que, una de las tantas colonias y barrios de Tegucigalpico Mayabuela que no tienen el servicio de agua potable. Así es que ellos hacen un pues llamado a las autoridades del SANA para que los ayuden y que les coloquen la tubería para poder tener ellos el vital líquido. Aunque bueno, va a ser algo complicado realizarles o colocarles la tubería para que salga o para que tengan ellos el agua. Pues ahorita y con esta carestía y con esta epidemia o esta pandemia que estamos viviendo, pues no están parados todos los proyectos de potabilización en barrios y colonias. Pero para paliar esta necesidad que tienen los pobladores, pues se puede abocar a las autoridades de la Alcaldía en conjunto con el SANA y el CODEM también que agrupa a varias instituciones como estas que ya mencionamos y los bomberos también para que usted pueda llamar, si tiene la necesidad del agua, pueda llamar al CODEM para que los agenden y usted pues pueda verse beneficiado con el vital líquido. Como miramos nosotros aquí, son varias familias las que están haciendo fila para poder llenar todos sus implementos. Y con estas imágenes que nos proporciona nuestro compañero Carlos Franco, nosotros retornamos a los estudios de LTV.